En nuestro plan de gestión Futuro Sostenible, nos trazamos como meta la posibilidad de generar nuevos ingresos para el área metropolitana. Hoy queremos ser portadores de buenas noticias. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi nos ha notificado la posibilidad de habilitarnos como gestores catastrales. Este servicio, en principio, estará contemplado para el municipio de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello y Sabaneta. De esta forma, seguimos trabajando para fortalecer la institucionalidad. Nuevos ingresos que estarán en función de ser reinvertidos para todo nuestro Valle de Aura.